Hola, hoy estamos en lo que alguna vez fue una plaza pública, la Plaza España, y que ahora será concesionada a quien maneje el planetario que ustedes ven en construcción. Dentro de poco se va a inaugurar lo que llama el Gobierno del Estado, el Parque de la Ciencia, en lo que fue la antigua Plaza Ángel de María Garibay Quintana, que era un lugar desolado porque había un estacionamiento mal construido y a raíz de eso se le instalaron todos los árboles a aquella plaza. A mí me preocupa esta zona norte de la ciudad de Toluca porque no hay calles que la alimenten, es decir, entre Bravo y Rayón, un poquito más al sur hay seis calles donde cabe todo el centro de la ciudad de Toluca. Esas calles no traspasan hacia el norte y son 500 metros amurallados. La pendiente de la plaza baja hacia el Cosmovitral y por allá se intuye un gran cárcamo, dado que está por abajo el parque del nivel del río Verdiguel, que va por la calle de Lerdo aquí enfrente, que en este caso será una muralla baja porque el parque queda hundido. Solo esperemos que este parque no se inunde, como se inundó el edificio público que está aquí enfrente, donde está el registro civil, sin funcionar desde hace tres años, y esperemos que el hecho de que sea hundido no implique que la gente de la tercera edad o los niños de Carriola no lo puedan disfrutar. Cualquier cosa que se hiciera iba a ser mejor que lo que estaba. Sin embargo, esto tiene sus asegúnes y sus bemoles. Suerte, la ciudad se la merece.